Nuestra línea estratégica de que todas las chicas y los chicos estén en la escuela empezamos la segunda etapa y la segunda etapa estaba planteada como encuentros en cada departamento, en cada territorio, donde en mesas de trabajo los intendentes, los presidentes comunales con la información ya relevada respecto de los chicos que no están inscritos en el sistema educativo van a poner sobre la mesa las cuestiones que han encontrado como dificultad y vamos a estar representados del Ministerio de Educación pero también otras áreas del gobierno provincial para ir articulando en cada lugar las políticas situadas y contextualizadas que se requieren para garantizar ese derecho a la educación. Nosotros creemos que el derecho a la educación además es un derecho que permite concatenar otros derechos y que ese va a ser el eje del trabajo de la política educativa, los chicos en el centro. Lo más importante para esta gestión de educación es poner en la centralidad de las políticas públicas los niños, las niñas, los adolescentes de nuestro sistema educativo y poder trabajar con la garantía de sus derechos dado que tenemos leyes que los constituyen en sujetos de derechos. Hace tiempo ya que está en vigencia la Ley Nacional de Educación y es tiempo de que Santa Fe pueda decir que de verdad está cumpliendo con la obligatoriedad desde la sala de cuatro años hasta el último año de secundaria. Y hasta ahora, cuando nosotros hablamos de esos 8.000 niños que no aparecen re-inscriptos o inscriptos por primera vez en el sistema, estamos hablando de un tramo hasta el primero y segundo año de escuela secundaria. Pero si miráramos también el desgranamiento que se produce en la escuela secundaria, el número aumenta considerablemente. Ministra, la consulta por las paritarias, los medios calificaron que lo que se viene a la discusión va a ser durísima. ¿Qué apreciación tiene con respecto a esto? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que estamos esperando la paritaria nacional que justamente está convocada para mañana, el primer encuentro, y después del contexto que esa paritaria nacional ponga para la discusión en todas las provincias, vamos a estar llamando a la nuestra y vamos a trabajar. Es que he dicho que la cláusula gatillo es una metodología, puede ser esa o puede haber otras. Eso será motivo también del análisis y la discusión en la mesa paritaria de lo que mejor resulte.